Manchester City campeón de la UEFA Champions League por fin lo logró Guardiola con otro club que no sea el Barcelona en su segunda final con el Manchester City campeón una final que no fue como la que todo el mundo esperaba hablar de figuras en la final hay que hablar de Ederson el arquero del Manchester City que hizo de todo para que el Inter no anotara Guardiola esta era la reacciones que tenía al ver cada atajada del brasileño que fue la figura de la final sin duda alguna lamentablemente para Kevin De Bruyne no pudo participar en el juego pero su equipo logró el título que él tanto estaba esperando ante la mirada del dueño del equipo observen este señor el cambio que tuvo en 13 años fue el mismo cambio que tuvo el club tal cual es que no hay comparación alguna así como el club cambió y mejoró este señor lo hizo igualmente es la copia de Tony Stark este era el valor de las plantillas por si alguno quiere verlo el City doblaba al Inter en presupuesto y en plantilla para la final aunque hasta el momento que Rodri quiebra el partido todo estuvo muy igualado muy tranquilo no se vio superioridad por parte del City el Inter tuvo muchas ocasiones para crear un gol pero no lo logró hacer de esta manera Haaland completa el triplete siendo goleador de la Champions League goleador de Europa y goleador de la Premier League ahora como será la discusión para el Balón de Oro a partir de ahora nos vemos más adelante no olviden seguirme la gente que es fanática de Lionel Messi porque hoy vamos a debatir sobre ese tema así que necesito que los fans de Lionel Messi estén presentes así que síganme para que vean los demás videos ¡Gracias! ¡Gracias!